Hoy se celebra el Día Internacional del Voluntariado, que es el 5 de diciembre de cada año, a partir de 1985. Este año además ponemos énfasis en todo el tema del trabajo del voluntariado para prevenir el cambio climático y para hacer a las comunidades más resilientes frente a la crisis climática. Estimados estudiantes del voluntariado de las universidades. El rol de las universidades para crear una conciencia ecológica y mejorar las habilidades de la juventud es fundamental. Es importante crear conciencia en nuestros estudiantes para que también ellos puedan correr la voz y llegar a más personas. Ya con este serían tres años participando como voluntarias. Convivir con personas de otras universidades que están enfocadas en la misma misión. Concientizar a las personas, desde niños hasta adultos, hablarles y explicarles en cómo prevenir el daño ambiental. Hacerlos ver qué más podemos hacer para el medio ambiente. Cómo hemos venido trabajando, hoy la hemos demostrado aquí en el evento. Las juventudes tienen un rol fundamental en el abordaje de las crisis climáticas. Son la generación que viene, la generación que realmente puede hacer un cambio en materia climática y que puede revertir las tendencias que estamos viendo actualmente cada vez más preocupante en términos de calentamiento global y de deterioro del medio ambiente. Este ha sido un día muy especial donde hemos conocido e intercambiado entre las distintas universidades conocimiento e información del trabajo que hacen los voluntarios y la voluntaria día a día. Reconocemos el poder del voluntariado. Soy voluntaria de Unicef en Pila Escuesta y he podido escuchar conversatorios, opiniones de profesionales, de estudiantes de distintas carreras que me han podido ayudar y a concientizar más del medio ambiente. ¡Pila Escuesta por el Medio Ambiente!